El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó en Iquique la cuarta sesión del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado. En la instancia donde participaron otras instituciones como Fiscalía, Carabineros, PDI y Aduana, junto al delegado presidencial regional, se abordó la estrategia para combatir a las bandas criminales. Además, se informó que se entregaron 6.000 millones de pesos para reforzar a las instituciones involucradas. Para llevar con éxito esas investigaciones, las policías necesitan tener equipamiento para recolectar la evidencia biológica, para procesar la información que está en los teléfonos celulares que se incautan, necesitan tecnología para hacer el seguimiento de las huellas balísticas de las armas. Sin esas capacidades no es posible derrotar al crimen organizado. Y esas son las capacidades que le estamos dando a las policías. También vamos a destinar recursos a la seguridad de las cárceles. Quiero colocar fronteras, capacidad investigativa de las policías, seguridad y control de las cárceles. Es un tercer objetivo del Programa Nacional contra el Crimen Organizado. Y también nos interesa mucho, por eso estamos destinando recursos también en ese objetivo a distintas instituciones, el control y la fiscalización de las armas. El subsecretario hizo hincapié en que las bandas criminales se han ido instalando desde hace tiempo, por lo que destacó la importancia de fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Hoy día la situación sin duda la consideramos grave, pero si uno lee, no la opinión del gobierno, si uno lee los informes oficiales del Ministerio Público, que es un servicio autónomo del gobierno, lo lee el año 2019, lo lee el año 2020 o el año 2021, el agravamiento y la complejización del crimen organizado viene siendo advertido desde hace ya bastante tiempo. Estas organizaciones criminales con este nivel de peligrosidad y de complejidad no llegaron hoy día, se vienen instalando progresivamente hace años. Por eso es que no queremos entrar a ese debate, porque lo que corresponde entonces es que el gobierno se haga cargo de este riesgo que amenaza a los chilenos. Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, indicó que una de las grandes preocupaciones es la violencia intrafamiliar y la trata de mujeres y adolescentes. Una de las prioridades que han tenido los alcaldes del norte es la violencia intrafamiliar, es la violencia contra las mujeres y cómo desde los municipios pueden aportar a ella. Y también hemos estado hoy día en este Consejo contra el Crimen organizado porque queremos pedir una especial atención de todas las agencias de control, organismos persecutores de la justicia y también de todo el Estado, para detectar a tiempo los signos de explotación sexual comercial y de trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes. De esta manera, se efectuó la reunión para seguir trabajando en estrategias con el objetivo de desarticular a bandas criminales y combatir el crimen organizado.